Y si jugaba con un equipo de los denominados chicos, 25 segundos. ¿Te gusta? Bueno, esto era lo que les tocaba. El Globo tiene dos sistemas de cable propios, NetTV y Sky, que es por aire. Se dividen en el espacio y dejan afuera a otras empresas. Telefónica, Claro, todas esas están apartadas. El poder de O Globo es formidable. Y por último, tengo muchos más datos, pero no los quiero aburrir. No, pero que no nos estás aburriendo, no nos estás aburriendo para nada. Los amigos que siguen el programa. Muchas gracias.